Esto es increíble, impresionante, la obra que se está haciendo tanto por el municipio como por la Intendencia de Maldonado, la reconstrucción, el volver a usar esta estación como centro cultural, un centro de todo un espacio público que va a ser parque, parque lineal, reflotando también las vías, porque estas vías se van a volver a usar con la estación de José Ignacio, algo increíble, todas ideas del ingeniero Antía, por supuesto, que se están haciendo realidad, así como el ruedo para la sociedad nativista Poncho y Espuelas, después de tanto tiempo volver a reiterar su festival de la Vuelta al Pago, ya el alcalde nos ha llevado a ver las obras, el ruedo, todo el parque también que lo va a circundar para el disfrute de todos. La verdad es que estamos sin palabras, porque ver esta obra de reconstruir cosas que dejadas por años a la mano de Dios, algo que era del gobierno nacional, ¿no? Afe. Y luego ocuparse de esa sociedad nativista que congrega a todo el departamento con las tradiciones más genuinas, reconforta y sinceramente emociona. Este comodato, ¿es en dos etapas? Son etapas que estamos haciendo, sí, porque también tenemos el Ministerio del Interior, que es el que nos da en comodato donde va a estar el ruedo para Poncho y Espuelas. O sea que varios ministerios e instituciones del Estado, junto con la Intendencia de Maldonado y el municipio de José Ignacio Garzón, se unen para que esta zona sea turística, el disfrute de la población local, en algo que estaba totalmente abandonado. ¿La fecha será en diciembre, la primera parte? Lo que nos decía ahora el alcalde, que en diciembre va a estar el festival de la Vuelta al Pago, que eso es muy llamador, ¿no? Genuino de acá, que hace añares no se hace, en diciembre comienza ya a usarse el ruedo. Y por supuesto se está tratando que se llegue también con estas grandes obras de usar esta estación y todo su entorno para que la temporada estival pueda estar. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.